Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a debatir sobre el gobierno destruye los derechos humanos que es un artículo del señor Rogelio López Guillemén y voy a compartir pantalla en un segundo Bueno, para comentar un poco, el artículo empieza hablando de dónde salen los derechos humanos también comenta realmente de dónde inician los derechos humanos y nos cuenta de la Escolástica Española representada por la Escuela de Salamanca comenzó a profundizar este tema en el siglo XVI el autor acá en la página web remarca las partes más importantes yo también después las remarqué para después ir sobre las preguntas habla de la Revolución Inglesa, la Revolución Estadounidense, la Revolución Francesa es muy importante hacer hincapié en la Declaración de los Derechos de Virginia de 1776 porque acá es donde primero se empieza a hablar de la vida, la libertad y la propiedad privada es muy importante que podamos hablar de esto acá nos indica que el liberalismo es el padre de la idea de los derechos humanos porque esto terminó con las monarquías absolutistas de ese momento recordemos que la Revolución Francesa creo que es uno de los eventos que más lo demuestra las nuevas ideas hicieron que se termine en una monarquía de siglos en Francia después volviendo un poco hacia esta época charlamos, el autor nos comenta un poco sobre qué es lo que hace el Estado en este momento con tus derechos humanos habla de que el Estado es el que busca satisfacer todos los derechos de las personas porque si hablamos de derechos es algo que sí o sí lo tienen que tener todas las personas nos dice acá el autor y es muy importante porque se habla de que los derechos negativos como dice acá en esta parte la vida y la propiedad privada deben ser ese deber es positivo también es muy importante que podamos visibilizar esto cuáles son los derechos más importantes acá dice que se llaman derechos negativos no porque sean malos sino porque no exigen del otro más que su respeto no generan el otro una obligación de actuar esto es muy importante porque después más viniendo hacia este momento hablamos de que los derechos humanos son bueno tener una vivienda tener educación y lo que nos dice el autor en este momento es que el Estado es el que va a satisfacer todas estas necesidades y los va a pagar con el dinero de los contribuyentes mediante los impuestos eso es muy bueno que lo veamos acá por ejemplo dice que una legisladora de Ecuador intentó incluir en la constitución el derecho al orgasmo femenino que bueno es algo mucho más personal y creo que que no tiene que ver con con el Estado en sí y creo y el Estado tampoco va a tener la posibilidad de de arreglar esta esa situación o de satisfacer ese derecho igual que habla de la ley del aborto el derecho a la libertad de expresión eso es uno de los derechos más importantes de toda sociedad que podamos expresarnos y ahora finalmente ahora profundiza su ataque sobre los derechos de la propiedad privada acá habla de que el Estado va a intentar quitarte la mitad de lo que ganás para que ellos puedan ser solidarios con el dinero de todos los contribuyentes y culmina con una haciendo un análisis de los derechos de Virginia dictados en 1766 todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen derechos inherentes de los que no pueden por ningún impacto ser privados o despojados a saber el goce de la vida y la libertad con los medios para adquirir y poseer propiedad y perseguir felicidad y seguridad y después nos dice que el número 11 es la libertad de prensa es uno de los máximos bastiones de la libertad y nunca puede ser restringida sino por gobiernos despóticos y San Martín decía ánimo que para todos los hombres de coraje se han hecho las empresas es tiempo de terminar con el imperio de la decadencia argentina es tiempo de sumarse a la rebelión de los mansos bueno de eso trata más o menos el artículo creo que todos lo leímos antes de de encontrarnos acá bueno pero para los que no lo leyeron podemos dejar un ratito la la el sitio web para que podamos ir viéndolo es era cortito era sencillo de leer y yo quería bueno dejo de compartir pantalla y yo quería que volvamos un poco sobre la sobre este artículo y hablar si ustedes piensan que como habla en este momento en un momento el artículo dice que los derechos humanos más importantes son la vida, la libertad y la propiedad privada y vemos que acá en Argentina se habla de que hay muchísimos más derechos de de lo que realmente podemos decir ¿no? como ser que el Estado te da una casa o que te dan otras ciertas de beneficios de mano del Estado y y bueno quería preguntarle si a ustedes les parece que los derechos humanos en Argentina están bien administrados si se quiere o si los derechos humanos o los que nosotros hablamos de derechos humanos no son realmente derechos humanos o son algo más algo que el Estado te va a estar dando ¿no? quería saber qué pensaban de eso pueden pedir la palabra mediante la mano acá hay una opción de levantar la mano o si no pueden escribir en el chat también sobre si quieren pedir la palabra o dar su opinión no sé a quién le gustaría arrancar sí yo ¿qué tal Lucas? ¿cómo estás? ¿qué tal? bien sí yo estuve leyendo el artículo y generalmente lo poco que se maneja a nivel histórico se habla mucho de que la revolución francesa en 1789 es la que desencadena todo lo que hace al liberalismo conocido hasta ahora bueno esa es la visión errónea que se tiene ¿verdad? y también actualmente como que queda estigmatizado cuando nosotros nos referimos al hecho de la existencia de los derechos humanos que de hecho existen como tal pero como bien dice el artículo la decadencia comienza cuando el positivismo se adueña de estos derechos humanos la escuela de Salamanca es la que inicia todo este proceso y tiene una importancia tan fundamental tan histórica y tan cultural tan tan valorable que deberíamos todos los americanos en sí conocerla porque a través de ella se fue evolucionando un poco el concepto de libertad a nivel colonialmente hablando cuando ellos cuando Francisco de Victoria con la escuela de Salamanca comienza a estar en contra de las gulas papales emitidas por el Papa Alejandro VI en donde la libertad exactamente en lo que hacen las colonias era algo inexistente si bien si bien estudian aquí franciscanos y jesuitas en su momento adoctrinando a nuestros nativos en sí la cuestión era otra si bien no existía una cuestión ideológica existía una cuestión de esclavitud para en detrimento desde nuestra digamos de nuestros continentes de nuestros nativos en sí para beneficio de la Europa de ese momento entonces eso a medida que crecía en forma de ambición se iba digamos eliminando toda posibilidad de que en algún momento fuéramos libres entonces comienza desencadenar toda esa escuela de Salamanca y sus postulados que hacían digamos trataban de unir la reflexión del libre albedrío con el dogma cristiano ¿verdad? con la existencia de Dios y cómo sobrellevar ese camino comienza toda la serie de histórica ahí que como bien dice el artículo pasa por la revolución gloriosa la revolución de Estados Unidos y luego la revolución francesa pero si bien en la teoría la revolución francesa busca romper el absolutismo en sí que lo logra en su momento desencadena otro tipo de tiranía porque asume un colectivismo tal que comienza a a incluso asesinar a personas que no estaban de acuerdo con la revolución o como se conoce la famosa historia de los panaderos ¿verdad? que no se unían a la acción de bajar el precio de los panes entonces eran enviados a la guillotina entonces de una tiranía como fue el absolutismo se pasa a una tiranía social conocida como revolución francesa y a partir de ahí despega todo lo que hace al derecho positivo que se adueña de lo que es el concepto real de los derechos humanos los derechos humanos están basados en los derechos inherentes al ser humano desde el momento de su concepción misma hasta la muerte sin embargo el derecho positivo dice que todos esos derechos puede crearlo un legislador y a partir de ahí surge la problemática porque desde el momento en que el legislador un ser humano como tal se adueña de esa parte de la historia y comienza a ejercer un poder una tiranía sobre la posibilidad de crear derechos para los demás o para una masa colectivista entonces comienzan a ir en detrimento de las libertades individuales de las personas y comienzan a acrecentar derechos para un sector para otro con otros tipos de fines que no son precisamente los de preservar las libertades individuales como la la vida la propiedad la personalidad misma y por supuesto el resguardo a la violencia individual entonces el problema inicialmente nace ahí cuando nosotros asumimos que el derecho positivo tiene el poder de facultar y de crear esos derechos para una colectividad y dejamos de lado nuestros derechos individuales dejamos de lado en el sentido de la defensa y asumimos que lo que la legislación pertinente crea es lo justo ahí viene la justicia social es lo justo es lo que debe ser y es lo que corresponde a los demás sin importar que estén violando a nuestra a nuestra individualidad a nuestros derechos individuales inherentes a nuestros derechos humanos en sí yo creo que por ese lado se estigmatiza mucho el uso de la palabra derechos humanos actualmente porque hace a una colectividad como menciona el artículo el tema del aborto el tema de lo que mencionaste el derecho al orgasmo femenino todo lo que es el feminismo radical un lobby LGBT hay que reconocer y separar las cuestiones los derechos humanos son una cosa y los derechos colectivos a ejercer prepotencia sobre los derechos de los demás es muy diferente y acá hay una parte digamos muy emocional que se trae a colación siempre y una parte muy susceptible cuando hablamos de colectivos en cuanto a los colectivos gays si uno puede aceptar a la persona como tal al homosexual por supuesto que ellos tienen el derecho inherente como todos tenemos de ser humanos a existir y a vivir como tal sus vidas pero de ahí a que avasallen mi derecho individual por ejemplo en el sentido de que salga de mi bolsillo un dinero en forma de impuesto para financiar el lobby de ellos o las necesidades materiales de ellos como un conjunto de colectividad es ahí en ese punto en donde se puede decir que comenzamos a perder nuestra libertad individual y deberíamos ejercer la defensa sobre ese punto sin entrar en conceptos de discriminación y bueno este ejemplo nada más para mí es siempre llevado digamos al escenario de todo tipo de colectivos que existen ahora que tenemos cada día crece más el ecologismo indigenismo el racismo del cual se habla mucho ahora etcétera existen muchos colectivos y van a seguir existiendo mientras el derecho positivo avale la legitimidad en cuanto a estos aspectos nada más eso quería aportar para empezar gracias muchas gracias a vos Paola por la reflexión quería acá lo tengo más anotado mejor dicho es así que según la voluntad del legislador hoy tenemos derechos humanos de segunda y tercera generación al trabajo la salud la educación y la paz ustedes piensan ahí voy a leer después lo que tengo que agredir en el chat que si que si acá en la Argentina agrandamos la palabra derechos en vez de hacer los que son utilizar los que ya están tomados y son los que realmente son derechos y los otros capaces un poco más abusivos del Estado me parece también o que el Estado te está dando todas esas cosas ese tipo de cosas y acá voy a leer la quería saber qué pensaban de eso y voy a leer la opinión de Andrés Rambo que escribió acá yo creo que hoy la palabra derechos humanos está muy prostituida porque sobre estos se creó la figura amigo enemigo que sirvió en el gobierno desde 2003 para construir una retórica que se basó únicamente en la crítica al terrorismo de Estado y derechos humanos es mucho más rico y más básico se podría decir no sé si lo querés ampliar Andrés podés activar tu micrófono y comentarnos a todos si te parece desde la Patagonia por aquí gracias por el espacio sí por ahí mi visión mi visión desde el punto de vista político o social quizás tenga una vivencia más bien corta esa mirada digamos no he hecho incursión en lo que significa estudiar ciencias políticas y demás sino simplemente ser un ciudadano que trabajó durante toda su vida y creo que el tema y también esto que voy a agregar quizás incluya como una respuesta adicional a la pregunta que acabas de hacer Lucas tengo entendido que el tema derechos humanos digamos primero me fijo me afirmo lo que escribí ahí que tiene que ver con la vieja táctica de crear amigos y enemigos para para generar este seguimiento a un líder político y por otro lado entiendo que la palabra derechos no solamente derechos humanos pero sí seguramente que los han nombrado siempre como derechos humanos la palabra de hecho se exacerbó y se exageró durante todas las últimas décadas hoy hay generaciones enteras a mi juicio que viven convencidos de los derechos que tienen y automáticamente confunden obligaciones o deberes con autoritarismo eso es lo que se ve en general y tenemos ahí una sociedad vacía de contenido con muy poca autocrítica y dependiente de un líder del Estado del momento creo que eso nos hizo daño durante muchas décadas no sé qué piensa perfecto Andrés muchas gracias por esa apreciación no sé si alguien más quiere responder o agregar algo sobre eso y si no podemos pasar hacia la siguiente pregunta hay una parte del texto que yo remarqué acá se las paso a leer y quiero hacerles una pregunta sobre eso ahí está Sebastián le está levantando la mano vamos con Sebastián y después vamos con la pregunta adelante Sebastián sí por ahí se me escucha ¿no? sí por ahí trayendo con acción lo que decía Andrés y lo que decía Paola por un lado pensando en los ejemplos que daban por ejemplo con el tema por decir los homosexuales y también con el tema de las obligaciones siendo la obligación la contrapartida al derecho creo yo un punto importante esto de que muchas veces se confunde libertad con derecho digamos en el sentido de que uno cree que por tener libertad tiene derecho a digamos yo tengo libertad de trabajar pero no tengo derecho a exigir a que alguien me dé trabajo sí o sí yo tengo libertad de comerciar pero yo no tengo el derecho a exigir el fruto de trabajo de otra persona digamos por ahí yo creo que esto también es un punto central lo que pasa hoy sobre todo los más jóvenes por ahí yo no veo tanto en adultos esa confusión pero jóvenes como yo digo que hay una una especie sí se podría hacer una confusión entre derecho y libertad por eso yo creo que la mejor definición y capaz estar en el artículo y con esto creo que puedo terminar estar en el artículo de todos los derechos negativos digamos uno es decir vos tenés derecho a que el resto no te transgrega a vos creo que eso es lo central respecto de la vida la libertad y la propiedad nadie tiene derecho a atacarte digamos y vos tenés libertad de todo lo que sea pero tenés que esforzarte para tener eso digamos pero eso nomás quería agregar por ahí en ese tema gracias buenísimo Sebastián gracias por por agregar eso y bueno paso a leerles un párrafo que yo resalté acá pero cuando decretamos el derecho a la vivienda a la salud a la educación o al orgasmo femenino alguien debe asumir el deber de satisfacerlo lo primero que se nos viene a la cabeza es que el Estado debe asumir esa obligación yo quería preguntarles quién debería asumir esta obligación les parece que debería ser el Estado o piensan que cada uno debería satisfacer sus necesidades y sus derechos y si quiere tener una vivienda que tenga la que pueda comprar con sus bienes personales o pueda pagarse su salud y su educación y la de sus hijos ¿qué piensan de eso? ¿quién debería asumir ese rol? les recuerdo que pueden levantar la mano o escribir en el chat para la para darles la palabra Paola comentó cada uno o en cooperación Paola hola hola ¿me escuchas? sí sí bueno para empezar si todos tenemos acá una visión de que el Estado tiene que asumir solamente un rol de brindarnos garantías de seguridad como hace a la doctrina minarquista ansibra entonces no podemos estar avalando que el Estado se haga cargo de cualquier otro tipo de necesidad o capricho que tengan ciertos individuos o ciertos colectivos en todo caso como te dije en el chat lo ideal sería que cada uno tenga lo que pueda tener de acuerdo a sus condiciones económicas y acá prevalece un concepto muy importante que es para mí la meritocracia y si de repente el ser humano como un ser social está digamos está un poco alejado de llegar a ese objetivo de forma individual existe la posibilidad de conformar cohesiones o cooperativas sociales de forma voluntaria en donde el trabajo en conjunto persevere en un objetivo común o en común para una comunidad en sí sin necesidad de que exista un poder coactivo como es el Estado que imponga el quitarle ventajas a unos para dárselos a otros siendo que el nivel de meritocracia no es lo mismo justamente esto es digamos el pilar base para la doctrina impositiva la doctrina tributaria que es la que la tenemos históricamente y va en auge ahora la famosa frase de quitarle al más rico al que gana más gran parte de sus ganancias para dárselo a un sector vulnerable siendo que esto afecta al ciclo económico y social en sí que se desarrolla dentro de una comunidad nunca va a ser efectivo violentar sacándole a alguien lo que le corresponde por derecho ganado y dárselo a los demás que no han hecho el trabajo meritorio para obtenerlo ni el sacrificio esto es lo que Bastiat llamaba la famosa expoliación y de ahí digamos que se camuflalla lo que es el concepto de la igualdad y la igualdad en ese sentido realmente no existe los hombres somos y debemos ser siempre iguales ante la ley en sí pero no en condiciones las condiciones se las da cada uno en un país con un abundante crecimiento económico con un PIB muy alto por ejemplo puede ser que vos Lucas ganes al mes 100 mil dólares y yo puedo estar ganando 10 mil dólares ¿qué significa? significa que vos estás haciendo un mayor trabajo posiblemente para ganar más dinero para tener más ingresos que yo pero lo cual no significa que yo esté viviendo dentro de un margen de pobreza o que esté teniendo necesidades que me mandan a un margen a un nivel digamos de una pobreza extrema en la que yo necesite como ser humano vulnerable que venga el paternalismo estatal a salvarme o sea cada uno procura un crecimiento individual de acuerdo a eso se apoya en cooperativas entre personas que comparten incluso los mismos ideales o las mismas ideas el mismo objetivo y se asocian entre sí para obtener un bien común pero esto tiene que ser de forma voluntaria incluso como se hacen en las cooperativas mismas para estar aportando una cierta suma de dinero una sola solidaridad en sí para tener una canasta en común y poder proceder con una ayuda de esos fondos tiene que partir de la forma voluntaria no tiene que ser literalmente un impuesto como se conoce porque esto a la par segrega más a la sociedad de las aísla y en vez de generar la famosa la famosa utopía de la igualdad genera muchos resentimientos y a la vez mucho conformismo y el ser humano el ser humano es un animal de necesidades ilimitadas si hoy el primer vacío está lleno mañana supunde el segundo vacío y así generalmente o sea el hombre siempre se va a reinventar en las necesidades y tenemos que acordarnos siempre que es imposible que todos los recursos sean ilimitados tenemos un límite para cada uno y cuando se comienza a sobrepasar ese límite también se está sobrepasando el derecho a la libertad de los demás por eso para mí el Estado solamente debe enfocarse en la realidad a brindarnos la seguridad la garantía de tener esa seguridad para que nosotros podamos ejercer de forma libre justamente nuestras actividades para el crecimiento por un lado individual y por el otro lado social a eso nada más me refería muchas gracias Paola por la reflexión estamos levantando la mano Santi Santiago Mafuche no sé si querés conocernos era era referida quería comentar algo referido a la pregunta que vos dijiste de que quién se tiene que hacer cargo para mí se tiene que hacer cargo de forma voluntaria es decir cada uno se tiene que hacer cargo de sus actos de sus cosas porque si entramos en el ámbito de que el Estado como pasa en Argentina se debe hacer cargo entramos para mí resurgen dos problemas el primero es que cada uno entra en una suerte de como en una situación sosegada quedate en casa no me quedo en casa porque el Estado me cuida bueno eso nos vamos alejando de la responsabilidad individual que tiene cada uno y eso perjudica mucho porque nos volvemos dependientes a un ente coactivo estatal y el segundo que está intrínsecamente relacionado con el primero es que no estamos en buenas manos porque si alguien conoce un Estado grande que haya funcionado haya traído benévolos resultados para una sociedad que me diga porque yo no lo conozco y la evidencia empírica respalda que la URSS por ejemplo fue la madre de todos los derechos y terminó como terminó así que yo creo que cada uno se debería ser responsable porque esto justamente al Estado intervenir resurgen estos dos problemas nada más esto Santiago muchas gracias por la reflexión yo quería preguntarle a Rogelio si nos daría una nos comentaría la razón del por qué escribió el artículo si tendría el gusto de contarnos si podríamos tener el gusto de escucharlo que nos cuente el por qué escribió ese artículo y de dónde nace la idea de hacerlo bueno buenas tardes mi idea era estar de incógnito le decía a Alberto porque me interesaba saber cómo lo digerían cómo lo masticaban y cómo lo interpretaban primero felicitar a Alberto y a todos los del Club de la Libertad por las iniciativas constantes de este tipo de desarrollos y el artículo bueno yo escribo casi todas las semanas por no decir todas las semanas escribo artículos intento que sean con un fondo que vaya más allá de la coyuntura pero me apoyo en la coyuntura para escribirlo la idea la idea es ir cambiando la mentalidad de la gente y que la gente vaya descubriendo otra forma de entender las cosas una forma que la estamos perdiendo en manos de los populismos que nos invaden hay una frase hay una frase que se la escuché hace mucho tiempo un gran tiempo atrás a un periodista que dijo la necesidad no da derechos y ese creo que es el key de la cuestión del artículo que intento transmitir tenemos que diferenciar lo que es una necesidad de un derecho que la gente tenga un trabajo es una necesidad que la gente tenga salud tenga comida que tenga abrigo son necesidades que como sociedad podemos decidir incluso ver el modo de poder satisfacerlas y el ver el modo de poder cubrir aquellos que no la tienen para eso existe el espíritu filantrópico de las personas ¿cierto? el amor al ser humano por ser humano y es normal y natural y tenemos asociaciones a lo largo de la historia que lo muestran pero confundir ya una necesidad con un derecho es donde empieza a haber problemas porque entonces aquel que determina que algo que es una necesidad se transforma en un derecho también tiene el poder de obligar y cuando uno obliga a otro está esclavizándolo y los derechos de segunda tercera cuarta generación no son más que otra forma de esclavizar a otros lo que pasa es que suena muy lindo ¿quién puede estar en contra de que no hayan pobres? ¿quién puede estar en contra de que no hayan enfermos? podría ser un desalmado pero eso es una cosa y otra cosa es transformarlo en derecho así que solamente eso si alguien quiere preguntarme algo decirme algo yo estoy abierto absolutamente a escuchar porque la única forma de crecer es mediante la crítica también hago propaganda de mis cosas dentro del artículo utilizando frases de títulos de libros para ir difundiendo ideas de forma más profunda Muchas gracias Rogelio por compartir tu visión y la razón de escribir este artículo yo quería pasar a la siguiente pregunta si por ahí alguien tiene algo más que comentar voy a levantar la mano pero yo quería también hacer un poco de hincapié en esta parte donde dice el derecho de libertad de expresión es cercana a toda educación yo creo que podemos hablar sobre esto sobre la pregunta de ¿hay libertad de expresión en Argentina hoy? ya que eso podemos considerarlo como un derecho bastante importante el sexismo o no la libertad de expresión pero también llevar un poco el análisis hacia si la libertad de pensamiento está bien porque relacionamos siempre libertad de expresión con medios de comunicación o como ser diarios radios televisión pero ahora pasan muchas cosas en las redes sociales y si vos compartís una historia en Instagram o tuiteas algo que no te parece cualquier persona está libre de decirte lo que piensa y por eso va la la pregunta de si creen que hay libertad de pensamiento porque también uno puede no decirlo en un medio de comunicación pero puede escribir algo en su red social y cualquier persona se puede enojar o te puede criticar por lo que vos pensás quería preguntar eso y bueno hacer también hincapié en que bueno el día del periodista porque el 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó el diario La Gaceta así que bueno también podemos charlar sobre eso ya que hoy es el día del periodista si a alguno le parece y si quiere levantar la mano ahí Paola me parece que levantó la mano te escuchamos con respecto a lo que estás mencionando de libertad de expresión y redes sociales hay una fina línea que yo al menos considero bastante peligrosa cuando nosotros confundimos lo que es la libertad de poder expresar nuestras ideas nuestros pensamientos y hacer un discurso de odio y te traigo a colación un caso que ocurrió acá en Paraguay el año pasado como muchos sabrán de repente en cuanto a historia paraguaya la sociedad está muy dividida en el pensamiento lopista y antilopista a favor y en contra del Mariscal López a cabra y hubo se empezó a publicitar una obra de teatro que era más bien una comedia que estaba basada en la vida del Mariscal López una comedia que relativamente en forma de arte era un poco inocente digamos que era la historia de un loco que se creía Mariscal López y se disfrazaba y supuestamente se convertía en Mariscal López y el sector o sea cuando eso se empezó a publicitar acá el sector que es nacionalista que ya estaba al tanto de eso empezó a amedrentar en redes sociales empezó a llamar a los legionarios a esta gente progresista que son del bando LGTB del bando progre del bando esto que aquello y que trataban de desprestigiar justamente al patriotismo del paraguayo con este tipo de obras a lo que los seguidores de esta obra también se sumaron en cuanto a la defensa retrucando todo lo que el bando anterior decía y esto fue durante dos semanas antes de que la obra se lleve a cabo durante esas dos semanas hubo un ida y vuelta de discursos de odio plasmado en la famosa libre expresión en redes sociales y en que terminó esto Lucas el día que la obra se llevó a cabo se fueron un grupo de estos nacionalistas a pagar para entrar a la obra sentarse tomar lugar y empezando la obra los 10-15 minutos esta gente se levantó en medio ahí de la actuación y empezaron a gritar cosas a amedrentar a insultar a decirles que terminen la obra que esto es una falta de respeto al patriotismo del paraguayo todo y en esa obra actuaba un niño por ejemplo un niño de 10 años más o menos se asustó empezó a llorar corrió o sea hay una fina línea que separa lo que es la libertad de expresión y el discurso del odio o sea todo lo que tenga que ver con la libre expresión es avalada tiene que ser avalada y defendida siempre por las ideas liberales pero tenemos que tener cuidado cuando esto comienza a transformarse en un discurso de odio porque ahí es cuando estamos a un paso de saltar a la acción y es ahí cuando se producen este tipo de tiranías no puede ser confundido la libertad de expresión con el discurso del odio porque esto manda a acelerar una reacción que desemboca en un autoritarismo como el ejemplo que te di que lo viví prácticamente y no podía creer hasta qué punto llegó el fanatismo desmedido de esta gente de no aceptar al otro bando que pueda exponer sus ideas plasmadas en este caso a través del arte una obra de arte que a algunos les puede gustar a otros no cada uno tiene sus ideas de patriotismo diferentes pero el ir ya a vasallar como solemos decir el proyecto de vida del prójimo por más que piense de forma diferente está muy mal y esas son las reacciones que tenemos que cuidar y no confundir con libertad de expresión y es también lo que después se traduce en la prensa actual que es lo que desemboca como dije en que el Estado en este caso o sectores fanáticos absorban un poder impresionante sobre las libertades de los demás no hay mucho digamos para explicar en ese sentido porque sabemos lo que pasó durante el nazismo en Alemania y la propaganda de Google que bien Google puede ser considerado un propagandista impresionante por la metodología que usó ¿a dónde se llegó a desembocar? es el uso que le vamos a dar a la libertad de expresión en ese caso a la propaganda a la prensa y también cuidar muchos nuestros discursos que siempre estén dentro del marco del respeto y las palabras exactas tenemos que tener siempre en mente como para no agredir a la libertad de expresión también de las otras personas nada más esa es la diferencia que yo siempre quiero tocar cuando hablamos de libertad de expresión no es ir a decir todo lo que a uno se le plazca o lo que le nazca y atropellar con eso a los demás porque es un paso impresionante para llegar justamente a la tiranía que es contra lo que luchamos los liberales cada día gracias 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 paola andrés me parece que levantó la mano reaccionó ahí en el chat ahí está me he acertado lo que comentaba paola dos santos respecto justamente del mal uso de la libertad de expresión pasar a a coartar o a atentar contra algo que es una libre expresión como una obra eterna respecto al tema libertad de expresión yo creo que en todos los estados en todas las situaciones básicamente en Argentina siempre se ha tenido alguna dificultad en la libertad de expresión algunas veces la libertad de expresión fue muchísimo más reñida o nula algunos regímenes más totalitarios si hablamos de regímenes militares más aún pero creo que con el tiempo que nos toca vivir los regímenes autoritarios me parece a mí que tienen una fuerte dificultad hoy de manejar la libertad de expresión básicamente como vos decís Luca el tema del adiviniento de las redes sociales redes sociales que también pueden ser utilizadas justamente para difundir falsas noticias pero bueno lo mejor es tener acceso a todo tipo de noticias sean falsas o no porque es inevitable que no sean en algún momento pero también tener la libertad de poder leerlas y discernir que es lo que creo que es conveniente y creo que no el crecimiento de las redes sociales marca la pauta del bajo nivel de seguimiento o la caída en la peculiaridad de los medios tradicionales quien compra hoy día de papel por ahí lo leen en forma digital cuantos cuantos horas o minutos pasamos frente a la tele yo precisamente yo hoy tengo un departamento directivi y lo directamente es lo único que tengo es una comunicación televisiva al exterior y lo voy a dar rebaja porque hace creo que cinco meses que no lo estoy abonándolo en vano porque considero que no me da absolutamente nada cuando en realidad lo que debería yo utilizar como medio son los medios de comunicación y lamentablemente la implicancia de la pauta publicitaria en un medio es tan gravitante que automáticamente genera dependencia o al menos una minicensura para no ser demasiado estrictos yo trabajé en una administración de un medio medio local un medio chico de radio y la pauta oficial existente es la que garantiza la sobrevivencia del medio a partir de ahí todo lo demás que haga ese medio está teñido de censura o de la información falsa o distracción porque en definitiva al ser la pauta la que mantiene el medio automáticamente está cerrado y no puede no va a ser absolutamente crítico en las partes donde debería ser crítico con el gobierno de turno así que celebro el tema de las redes yo por ejemplo tengo 50 y pico de años no sé tanto en detalle pero Facebook por ejemplo nunca me atrajo nunca me atrajo porque nació inicialmente como una red social simplemente para compartir vivencias personales y hoy Facebook Twitter y demás se ha transformado en una herramienta clave para poder por lo menos expresar sin agresión sin agresiones sin golpes bajos sin malas palabras y demás lo que uno piensa por eso que pasaron quizás 15 años o 20 de Face yo no lo usé y hoy creo que es un momento en donde termina siendo una y de Twitter también termina siendo una herramienta más que importante muchas gracias Andrés José Alberto usted levanta la mano si perfecto lo escuchamos bueno en principio bueno felicitar a la libertad por esta por todo lo que está haciendo también a Rogério López y Mayn por la por este escrito que me pareció impecable creo que con respecto a la libertad de expresión coincido con Paola y con los demás en el en el sentido de que este uno tiene que tener la libertad de poder expresar de poder discrepar pero siempre con altura y sin necesidad de llegar a lacerar a los demás este en sus expresiones y en ese sentido tengo críticas para independientemente de esto críticas para los medios de comunicación que sería una parte de todo esto sobre todo aquellos que diríamos se encasillan mucho en el gobierno de turno y generan una serie de expresiones en contra de la oposición o a la inversa también lo cual hace realmente que no se tenga un periodismo serio y responsable que es lo que nosotros consideramos dentro del esquema de la libertad de expresión debe haber también coincido y volviendo a cuestiones anteriores que escuché que tenemos los derechos fundamentales los derechos humanos y después está todo lo otro que generan las legislaciones y los movimientos que se desarrollaron y así se llegó al derecho a huelga por ejemplo yo creo yo estoy de acuerdo que se tiene que tener que tiene que haber una libertad de expresión para plantear una disconformidad ante una situación en general pero eso no da derecho a cortar calles a generar situaciones que atentan contra la libertad de los demás o sea si no respetamos eso entonces esto deja de ser una libertad yo en este caso el derecho a huelga lo llamo lo puedo decir como una expresión independientemente del tema periodístico y esto una expresión de algún sector en disconformidad con algo en particular en ese sentido yo creo que sería una de las cuestiones que aparecieron y con esto no es que estoy en contra de que la gente tenga su como digo su libertad de expresar su disconformidad pero ya considerarlo como un derecho como está establecido ya lamentablemente genera la posibilidad del exceso y eso lo hemos observado en este país en la Argentina en este caso con todas las acciones que se realizan entorpeciendo la actividad de los demás diríamos entonces en ese sentido creo que nos falta mucho o tenemos que hacer mucho trabajo para que todas las expresiones estén medianamente encuadradas en el esquema de respeto a las libertades en general y en ese sentido yo creo que hay algo que es fundamental que es darse cuenta y en eso coincido con alguien que expresó que creo que por un lado están los derechos que son los fundamentales como la vida la libertad y eso que hablábamos y la propiedad y por otro lado están las cuestiones que tienen que ver con libertad con la libertad que tenemos todos a tener como decía alguien alguno la vivienda la salud etcétera etcétera si me queda alguna duda en cuanto no estoy de acuerdo para nada que el Estado tenga que hacerse cargo de esas cuestiones si me queda alguna duda en algunas cuestiones como por ejemplo cuando tenemos que tratar con personas con fuerte discapacidad diríamos donde muchas veces vamos a decir la acción solidaria puede llegar pero por allí quizás el Estado puede aportar algo pero también escuchaba o leía en algún momento en el escrito que el Estado el Estado no es una persona diríamos en definitiva es abstracto diríamos entonces no podemos pretender que el Estado se ocupe de esto aquello como estamos acostumbrados acá que el Estado te tiene que dar de comer te tiene que dar esto te tiene que dar todo y como alguien dijo vos quedarte en tu casa a que te sirvan entonces lo único que vamos haciendo es generando un paternalismo lamentable quitándonos absolutamente libertad bueno no quiero ser tan largo este gracias por esta posibilidad gracias José por por tu opinión Sebastián había levantado la mano cualquier otro Santiago también así que bueno vamos con Sebastián que había levantado y después vamos con Santiago bien por ahí pensando en esto que decía recién el señor José y un poco lo que planteaba el resto yo creo que también esto es también una antocrítica para los liberales quizás no para todos sino para los que por ahí no suelen ir a los como se diría en la batalla cultural en los otros campos de batalla no se suele juntar con gente de confianza distinto o si lo hacen por ahí es muy como se diría muy conflictivo digamos el asunto acá punto por ejemplo nosotros vemos a alguien de izquierda muchas veces yo noto y esto no solamente me pasa a medio sino a varios amigos liberales van muy al choque digamos no a un intento de diálogo sino al choque cuando la otra persona simplemente tiene una opinión y una cosmovisión distinta digamos o sea por hacer una analogía uno está programando en Java y luego se está programando en Python si se entiende a lo que voy en este sentido hay que tratar de a la hora de hablar de libertad de opinión tratar de pensar también la manera en que nosotros ejercitamos esa libertad de opinión porque es muy fácil tener libertad de opinión cuando todos piensan como nosotros pero es más difícil cuando vemos que el resto no piensa como nosotros es como que sentimos que nos están transgrediendo digamos y no de hecho yo siempre cuento esto digamos es una especie de autoayuda hay uno de mis mejores amigos era peronista y hablando discutimos mucho tiempo y terminó yendo a Paraguay a un congreso y bueno y se hizo liberal entonces yo siempre digo que por ahí la mejor herramienta que uno tiene y por eso también lo decía Bastiat la mejor herramienta que uno tiene como como para ejercer esa libertad de opinión sobre todo desde el punto de vista liberal es compartiendo con otro que no piensa como vos también uno va creciendo personalmente a mí me tocó estar en otros ámbitos en ámbito cristial por ejemplo el católico insisto siempre con esta idea porque es muy notable ver cómo está muy arraigado de cierta manera las ideas de izquierda incluso en el catolicismo muchos jóvenes están muy metidos en la izquierda en el catolicismo y siempre siempre intento yo hablar bien discutir pero en el buen sentido digamos esto de compartir ideas de plantear un diálogo y por ahí siempre se llegan a puntos en común con respecto a lo de que exista el ejemplo una persona muy discapacitada como decía el señor José si creo que fue José no acuerdo ahora pero yo creo que hay un debate que nos debemos también los liberales es esto de bueno ya que el Estado existe porque el Estado existe no va a desaparecer ¿por qué no planteamos una discusión distinta? digo ya que no podemos eliminar el Estado porque no lo podemos hacer la realidad es esa ya sea por una cuestión técnica o con una cuestión de tiempo ¿por qué más vale no vamos torciendo las discusiones liberales de bueno ya que los recursos están orientemos la gente que no puede mantenerse por sí sola digamos aquí hay que repuntar a esto digamos los recursos ya están así como dije entonces si los recursos ya están tratemos de ayudar a los que no tienen digamos porque la realidad es que hoy por hoy los recursos se orientan por ejemplo a ayudar a empresas a pautas a medios oficiales o no a distintos sectores que por ahí no tiene sentido por ejemplo dar subsidios a empresas ya que el Estado está por ahí quizá la reforma del Estado no pasa tanto por eliminarlo y quizá la discusión empieza a ser más agradable para los que no piensan como nosotros y de ahí avanzar sigue una reducción verdadera del Estado no sé si se entiende a lo que voy creo que sí pero eso nomás también yo siempre pienso digamos por ahí quizá derramos nosotros las discusiones de dónde discutir el Estado o no capaz que yo estoy errado digamos y sería normal estar errado pero me parece muy central eso es más que quería por ahí compartir perfecto Sebastián gracias Santiago había levantado también la mano no sé si querés comentarnos Santiago sí yo quiero volver al tema del discurso de odio del que hablaba Paola coincido en que hay una fina línea entre la libertad de expresión y el discurso de odio aunque también creo necesario hacer una aclaración de que hay que tener en cuenta quién es el que dictamina sentencia qué es un discurso de odio porque en Argentina Argentina es un ejemplo está no sé por nombrar un organismo está Linadi Linadi se encarga de establecer discursos de odio a todo aquel que esté en disidencia con el gobierno o con algunas ideologías que tengan ellos entonces me parece que hay que tener cuidado al decir discurso de odio porque al igual que la palabra derecho se tergiversó mucho a lo largo de este siglo y ahora se usa para cualquier cosa que esté en contra de lo que uno opina con respecto al tema este de la interrupción de la obra ahí en Paraguay creo que sí se deberían tomar acciones pero no por un discurso sino por interrumpir el accionar de interrumpir la obra no porque se haya dicho que la obra es mala o para mí no se tendría que censurar al otro cuando critica sí se tendría que tomar acciones cuando el otro avasalla mi libertad en este caso estoy haciendo una obra y si alguien me interrumpe ahí sí yo puedo acceder a un accionar ahora de ahí a decir que es un discurso de odio me parece que hay que tener mucho cuidado con eso nada más perfecto Santiago muchas gracias yo tengo una pregunta más para para ir metiéndonos capaz en otro tema acá hay una parte que también resalté del artículo que dice el derecho a la vida está siendo atacado por el impulso de la ley sobre el aborto bueno recordemos que esta ley se debatió en el 2018 fue aprobada por la cámara de diputados y después no pasó en el senado el 8 de agosto del 2018 yo no quería entrar en en la discusión de del aborto si va a aborto no pero sí quería preguntarle si si esto se determina como un derecho para cada mujer que tenga ganas debería pagarlo al estado o debería costearse por sí por sí solo cada uno qué opinión tienen de eso no sé si alguien quiere comentar paola te escuchamos después Sebastián que no estamos juntos al mismo tiempo pero vamos con paola sobre lo que José había comentado acerca de la existencia pero compañero lo dijo acá sí de hecho la existencia si vamos a asumir la existencia del estado como tal y que no lo podemos eliminar y por ende la existencia de recursos que van a ir al tesoro público en sí Hayek mismo en una de sus obras hablaba justamente acerca de la cooperación social y también por parte del estado justamente al sector que es totalmente vulnerable e incapaz para poder trabajar para poder y daba él de ejemplo en su literario tejido ya y con una edad muy avanzada con enfermedades incluso ya incurables que de manera indigna están tratando de sobrevivir sus últimos días en la calle bueno él daba ese ejemplo por ejemplo de sí por ejemplo como como parte de una sociedad vulnerable a la cual la existencia del estado en sí debería digamos tratar de ayudar y sobrellevar en la vida de esas personas y esto no debe ser entendido como lo que hace al subsidio para todas las masas colectivas actuales que conocemos ni cambiar a los demás para dárselo a los más vulnerables sino que recursos del tesoro público para esa punto decía Hayek se cortó un poquito el audio Sebastián tenías la la mano levantada sí 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 era para opinar algo más allá del aborto por ahí saliendo un poco la pregunta pero ¿me escuchan? sí sí te escuchamos pensamos que te habíamos perdido no sé si querés cerrar la idea después sigue Sebas sí si querés cerrar la idea antes sí Paula sí ok bueno era nada más para decirle que esa cooperación digamos estatal en cuanto al uso de recursos públicos como decía Hayek tenía que darse también con la filantropía de parte de la sociedad en un trabajo conjunto y mencionaba justamente el trabajo social que vienen realizando diferentes tipos de iglesia a través de la historia y la sociedad misma como responsabilidad social empresarial ¿verdad? Eso sería un punto que es muy debatible sin entrar dentro del consenso no está avalado en la meritocracia porque en cada país siempre y no podemos dejarlo de lado ni hacernos la vista gorda o cegarnos a tener una digamos una todos nos vamos creando pero existen o no pueden tener acceso a eso y por otro del discurso de odio se volvió a cortar el audio parece te escuchamos Sebastián mientras que vuelve Paola por ahí si tiene que ser costeado o no yo creo que a ver hola quizás ahí Paola termina así justo ahí está sí se cortó de vuelta sí ahí está un montón sí bueno terminé igual no sé si ya terminaste porque quedó una partecita bueno mientras escuchamos por ahí si nosotros mantenemos al aborto como un derecho por así decirlo no se costea como el resto de las cuestiones de salud es por así decirlo una mirada más inocente si se quiere no es por insultar a nadie sino porque si ya la salud básica la costa del estado y se se compara el aborto con una cuestión de salud básica es casi seguro que van a buscar sostentarlo con el estado digamos si yo yo opino que no digamos es más si es por mí de cero a uno prefiero más cerca de cero la existencia del estado más cerca de cero posible pero bueno más allá de esa cuestión yo creo que el el debate del aborto es un debate muy rispio pero porque tiene puntos de partida totalmente distintos si nosotros partimos de la del del punto de vista de que el feto es una persona humana y como tal tiene derecho a la vida entonces el aborto está mal ahora si prevalece la libertad de la de la mujer digamos de la persona gestante para no discriminar a ningún grupo si prevalece la libertad de poner del cuerpo de esa persona entonces la cuestión de la vida queda en un segundo plano entonces por ahí hay dos puntos de partida distintos de la misma discusión yo personalmente no es que tenga una postura definida sobre el aborto pero si hay algo que sí me parece es que hay que tener en cuenta esto que decía hoy al principio de respecto de la salud si la salud ya está costeada significa que cuando si se aprueba el aborto el aborto también va a estar costeado digamos eso por un lado el segundo tampoco es cierto digamos que las personas que abortan son las que no se pueden pagar únicamente digamos eso es una falacia de cara a China y no es algo verídico la realidad es que que hay toda una cuestión con ese debate sobre todo hay una cuestión muy está muy embarrado para mal digamos pero bueno más allá de esa cuestión creo que no realmente creo que no tiene que estar costeado de hecho para mí el hecho de que la salud esté costeado hace desorientar la función del Estado que es encargarse de los bienes públicos la salud no es un bien público ni por definición entonces hay cuestiones por ahí detalles que por ahí quizás por ese lado podemos entrar o no me parece que es un debate un poco también perdido por la sociedad porque hoy por hoy la fertilización in vitro requiere por ahí el desecho por así decirlo de ahí no sale la palabra ahora de cigotos digamos ya fecundados entonces me parece que no es un debate fácil pero rescato también la necesidad de traerlo porque cuando callamos es cuando perdemos digamos eso nada más quería por ahí compartir Perfecto Sebastián gracias no sé si Paola querés cerrar antes de hacer el cierre Sí para para responder un poquito a lo que Seos había dicho sobre el discurso de odio por supuesto que lo que se debería como él mencionó legislar verdad es el accionar a partir de lo que había sucedido en el ejemplo que di verdad cosa que les comento siempre no verdad que no ocurrió totalmente estaba hasta yo de esa hora y no no hubo ninguna ninguna imputación emocionar pero sí nosotros tenemos que aprender también a distinguir lo que él lo que él menciona obviamente que la famosa frase discurso de odio es utilizado en ambos bandos verdad a través del victimismo y el discurso de odio busca censurar también por supuesto metía una cuestión muy emocional en lo que hace al ámbito social y sabemos muy bien que el bando digamos de la izquierda utiliza siempre utilizó esa maniobra para poder ir ingresando en la cabeza de todos e implantar ciertas ideas que hacen a la igualdad en sí entonces son también mecanismos que debemos tener en cuenta al momento de saber identificar patrones y por supuesto si nosotros nos damos cuenta de que están utilizando un discurso de odio contra nuestra libertad de expresión tratar de no seguir a esa corriente tratar de no digerir completamente y no llenarnos de fanatismo porque si todos nos comportamos o lo asumimos como tal y también si lo dejamos pasar se puede convertir en una bola gigante que desemboca en el totalitarismo que después ni con acciones legales en la sociedad y mi postura con respecto al aborto en sí desde la moral misma yo no estoy de acuerdo con el aborto yo defiendo en el caso de que y asumo la perdimos a Paola en el te escuchamos Rogelio que había levantado la mano usted si no me trates de usted empecemos por ahí disculpa disculpa un pequeño aporte con respecto al tema del aborto que como bien decía un tema ríspido pero creo que es un debate que no debemos dejar de dar me parece que los liberales siempre hemos tenido esa bandera de enfrentar los temas y hablarlos con libertad valga la redundancia yo tengo mi postura personal creo que es importante entender desde que el momento de la concepción y lo dice la ciencia médica soy médico la ciencia médica dice que en el momento de la concepción hay una unidad de ADN nueva diferente al del padre y la madre por lo tanto es un ser nuevo ahora bien desde la concepción hasta que se produce la implantación no vendría a ser embarazo embarazo es desde el momento de la implantación entonces la fecundación in vitro viene a ser un estadio donde hay un ser humano nuevo que todavía no está implantado o sea todavía no hay un embarazo por lo tanto no habría un aborto lo mismo sucede con los métodos como por ejemplo el DIU el cual hace de que se produzca la fecundación pero que no se anide que no se implante ese cigoto por lo tanto no hay un embarazo no habría aborto el tema de decir que la mujer tiene derecho de su cuerpo me gusta ponerlo por ahí con los absurdos para ponerlo en contexto una mujer tiene derecho a decidir por su cuerpo estamos de acuerdo perfecto entonces si una mujer con un bebé llega a una isla desierta y decirle no amamantarlo más y ese bebé muera estaría en su derecho de no amamantarlo más es exactamente igual porque estaría disponiendo de su cuerpo la discusión es es o no un ser humano el ser que está en el vientre materno mientras no resolvamos esa discusión la ciencia ya la resolvió pero que filosóficamente la resolvamos debemos seguir debatiendo solamente eso perfecto Rogelio muchas gracias bueno ya llevamos casi una hora y veinte de debate no sé si alguien más quiere cerrar con algo Andrés no sé pusiste el el dedito para arriba no sé si querías comentar algo yo paso a contarles que dentro de dos semanas haríamos otro ciclo debate tendríamos otra otra charla con otro artículo que ya lo estamos definiendo así que estén atentos si alguien más quiere comentar algo lo lo comentamos antes de cerrar y si no bueno muchas gracias a todos por sumarse feliz día del periodista para Alberto y para los demás periodistas que capaz se me escapan y no lo sé y bueno muchas gracias por participar chau Gracias. 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 Gracias.